Estamos celebrando el 58 torneo de polo del día de la bandera. Bueno, la verdad, unos partidos muy buenos, muy buenos jugadores, a diferencia de otros torneos, es muy parejo, un polo muy entretenido, muy bien montados todos, muy buena caballada en general y realmente fue muy bueno. Nos estamos acompañando como siempre a las chicas acá de Nativa en el desfile de Estancias, bueno, yo represento a Optica Zeus y bueno, siempre que podemos estamos. Y bueno, está buenísima la tarde porque acá hay mucha gente, están todos disfrutando del torneo, así que la verdad que muy lindo todo. Sí, nos acompaña Estancias, que es la que va a estar a cargo del desfile, una ropa que va acorde a esta ocasión, es ropa para este momento del día, de la tardecita, así que, bueno, toda la colección, otoño-invierno. Cuando venimos a estos eventos así de polo o equitación, en estos casos siempre trabajamos con texturas muy cálidas, aprovechando el día. Pensamos en polo, tarde, verde y fuimos por algo bien suelto, casual, urbano, algo que es lo que se vio pasar en la realidad. Nada, vine un poco a ver un poco de polo y sobre todo a la fiesta, que ahora se arma lindo. Bueno, vine a acompañar a mi novio que, bueno, teníamos que venir a ver el partido, así que, bueno, vinimos a pasar la tarde acá. Bueno, pasando un día en el club y vimos que estaba este evento y nos acercamos. Estamos con mis amigas pasando la tarde porque estábamos juntitas y, bueno, pinto venir. Hoy vine a ver el partido de polo que juega el equipo que representa a BKON. Venimos a pasar la tarde con familia y amigos. Vengo a ver a una amiga que modela, acá. ¿Cómo es la preparación de una modelo antes de salir a un desfile? Es medio complicado. Primero el make-up es muy importante, después viene el pelo, las chicas ya se están preparando y ahora en un ratito nos van a dar los outfits para ver bien la pasarela y todo eso. Creo que cada uno tiene su propia experiencia, pero es dentro de todo lo mismo, el maquillaje, el pelo, es muy divertido jugar a transformarse y por ahí probar cosas que una en su casa no se anima y, bueno, con el equipo increíble lo hacemos decir. ¡Gracias! ¡Gracias!